¿Qué tal amigos de YouTube? Esto es Gala Reptiles o Reptiles Cozumel 2012 y en esta ocasión nos encontramos en el Parque Bicentenario Animaya en la ciudad de Mérida, Yucatán Exactamente en Ciudad Cauquel Ok, exactamente nos encontramos en Ciudad Cauquel y lo que les estoy enseñando a continuación es, como pueden apreciar ahí el petofauna en libertad del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya todas estas especies que aquí se muestran en estas fotografías son las que se encuentran en libertad bueno, esto quiere decir que pues caminando por el parque podrías encontrarte con cualquiera de estas especies son originarias de esta parte de la república y pues se pueden dar cuenta que es una gran variedad de reptiles entre ellos pues el Anolis café y la Salamanquesa así como también la boa conocida como Oshkán aquí en Yucatán la Bejuquilla Verde, la Chayilcán y también se encuentra la Culebra Perico Mexicana o Ranera la Serpiente Tigre Voladora y la famosa y venenosa Coral bueno, de hecho aquí la representan como Falsa Coralillo pero en estos lugares de por acá se pueden encontrar también la Coralillo o la venenosa y pues pueden apreciar en este pequeño sondeo de esta parte de aquí este es parte de lo que es el terreno que abarca el zoológico Unimaya bastante amplio y pues de hecho las especies que se encuentran aquí como aves, gansos, patos, etc. hay venados, avestruces pues tienen un terreno más amplio para poder andar y se encuentran en muy buen estado últimamente el gobierno del estado de Yucatán ha estado poniendo en práctica pues tareas de mantenimiento de este parque y pues está haciendo una gran labor en unos breves momentos como aproximadamente 40 minutos va a empezar un recorrido por el parque y pues esperamos poder tomar el paseo para poder enseñarles un poquito más de lo que abarca y de lo que es este parque zoológico Unimaya en Ciudad Cauquel en el estado de Yucatán espero les esté gustando pues los videos que les estoy preparando para ustedes si es así pues los invito a darle like a mis videos si es de su agrado así como también les invito a suscribirse a mi canal a dejarme sus comentarios y de igual manera pues los quiero invitar a visitar mi página de Facebook Gala Reptiles y también me pueden seguir ahora por Twitter arroba Gala John Bajo Reptiles y pues este por el momento es prácticamente todo este es un video relativamente corto pero pues espero estar haciendo unos cuantos más durante mi visita aquí en el parque Bicentenario Zoológico Unimaya en Ciudad Cauquel estado de Yucatán gracias y nos vemos pronto